Tras cancelar la carrera de 2020 por motivo de la contingencia sanitaria, el Pikes Peak International Hill Climb volvió a celebrarse en 2021 como lo ha venido haciéndose desde 1916. Catalogada como la segunda carrera más antigua de Estados Unidos, durante el trayecto de 20 kilómetros existen 156 curvas y un cambio de elevación de esta variación en la altura y el superar los 4,000 metros sobre el nivel del mar, hace que los autos de carrera con motores a combustión sean sometidos a un gran desgaste. Como en toda competencia automovilística, el Pikes Peak International Hill Climb congrega a diferentes categorías desde los desafiantes de Time Attack basados en los vehículos de producción hasta los Open Wheel especialmente diseñados y los vehículos Unlimited de última generación. En 2021, la edición número 99 de esta competencia, la ruta original tuvo que ser reducida de 20 a 14,4 kilómetros debido a las inclemencias del tiempo, por lo que el mejor tiempo fue menor al récord de 7 y 57 de la mañana, 148 impuesto por el Volkswagen y de R Pikes Peak en 2018. De esta forma en segundo lugar en la clasificación general y en primer lugar en la categoría Time Attack 1 quedó Romain Dumas con un Porsche 911 GT2 RS Club Sport, logrando un tiempo de 6 y 31 de la mañana, 914, con 6 y 35 de la mañana, 663, Paul Dallenbach obtuvo el tercer mejor tiempo en la clasificación general y el primero en la categoría Open Wheel con un PVA 03 Dallenbach especial. Por su parte, Ries Millen con el Bentley Continental GT3 Pikes Peak fue cuarto en la clasificación general y segundo en la categoría Time Attack al cronometrar 6 y 36 de la mañana, 281. En décimo lugar de la clasificación general y en primer lugar de la división de exhibición se ubicó Randy P.O.B.S.T. con un Tesla Model S Plaid 2021. Su tiempo fue de 6 y 57 de la mañana, 220. La 2019 está se ubicó la lista Mundial en Prostco, 1965, yoranga con un precio sin goals. La!. La! Veja... La! 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 Gracias por ver el video.